Ediciones UVB publicó libros sobre la obra del artista visual Rafael Ampuero. El lanzamiento de esta nueva publicación de Ediciones UVB fue apresidida por el rector Héctor Gaete y contó con la presencia de la directora de extensión de la UVB, Ninonje Goharaya, la viuda del artista Norma Saez, sus hijas, representantes del ámbito cultural y artístico y vecinos de Tomé, ciudad en la que fijó su residencia durante toda su vida y con la que relacionó toda su obra. El libro Rafael Ampuero Grabados fue presentado por el poeta y grabador tomecino Américo Caamaño Quijada que reseñó la personalidad y la obra de Ampuero presente en las 144 páginas del libro que contienen 47 grabados apoyados por textos del propio Rafael Ampuero. De esta manera se entregan al conocimiento y disfrute de los más sencillos, aquellos a quienes representó en sus obras y con quienes se identificó plenamente, señala el autor del libro, el académico de la Universidad del Bío Bío, Norman Ahumada Gallardo. Y nosotros dijimos, bueno, no podemos quedarnos con este conocimiento en la universidad, ni mantenerlo cerrado en un cajoncito. Esto hay que entregárselo a la región. Si Rafael Ampuero era un hombre que vivía, convivía con los humildes, con los pobres, con los trabajadores, con la gente de Tomé, con la gente que trabajaba en paños bellavistas, Tomé, con los pescadores, con los forestales. Entonces, ¿cómo vamos a estar manteniendo su obra acerca de esa gente encerrada en la universidad? Entonces nosotros dijimos, esto tiene que salir a la luz. Los textos que apoyan las ilustraciones fueron escritos por el propio Rafael Ampuero en distintas épocas de su vida creativa y reflejan los distintos contenidos de sus grabados. Para una posible publicación, pensando en publicar también sus obras poéticas, Concepción, año 1950, su mirada a la ciudad, La ausencia y el olvido, dedicado a su amigo Santos Chávez, La obra maestra, su visión del arte y la lucha por el poder, referida al contenido social de sus grabados.